¡Gracias! Me ha costado matar el partido porque no ha llegado el 0-2, que ha podido llegar en los inicios en varias jugadas y luego cuando un equipo está por detrás del marcador con 10 y el equipo un equipo del sello del Rayo, pues evidentemente te genera muchos problemas mientras tú no seas capaz de meter el 0-2. Si te fijas las derrotas del Rayo en casa, creo que ninguna han sido 0-1, o sea, no han sido derrotas ajustadas porque ellos cuando van por detrás del marcador dividen el partido al máximo. Yo creo que en 11 contra 11 hemos estado bastante bien y en la última fase del partido hemos estado bien, por eso yo creo que voy a estar satisfecho y ser exigente, pero también comprensivo con las circunstancias, porque estamos en primera edición y se juegan contra equipos que, bueno, este mismo equipo hace una semana levanta un partido en el campo del Betis. ¿Quién te pregunta? ¿Cómo? ¿Te respondo? Sí, buenas tardes. Le quería preguntar por cómo ha visto la jugada del Arabi en la primera parte y si pensaba que a Ricky le iba a pasar lo mismo en el 0-2. Bueno, es una jugada que se puede dar, pero también es cierto que el trabajo de Arabi no ha permitido en la primera parte jugar en campo contrario prácticamente los 45 minutos, ¿no? Hay veces que hay cosas que se ven en la tribuna y hay cosas que se ven en el césped y Arabi no ha permitido jugar en campo contrario durante el primer tiempo. Luego en el segundo tiempo, pues bueno, quizás le ha costado más combinada y tal y era el momento de otro delantero, ¿no? Pero sí que es cierto que la jugada también ha tenido su suspense, aunque la ha resuelto bien. Mister, son 20 puntos. ¿Pensamos en que hay media permanencia o que incluso hay media permanencia a la Europa? En fútbol no hay la mitad de nada, ni casi nada. Hay o no hay. No hay ni la mitad de la permanencia, ¿me entiendes? Sí, te puedes quedar fuera con 41, ni casi una victoria, porque puede empatar en el último minuto el equipo contrario. Por lo tanto, prefiero pensar cada partido, prefiero pensar que cada partido es una oportunidad de ganar. Yo creo que el equipo, si bien es cierto que habéis tenido un momento en el que el rayo apretado siempre ha propuesto jugar en el campo contrario, siempre ha propuesto combinar, siempre ha propuesto muchas cosas y creo que ese es el camino, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos contentos. Yo creo que era un partido de a priori, que se sabía que iba a ser atractivo para el espectador, que iba a haber fases, que iba a haber ida y vuelta y, evidentemente, la expulsión la ha condicionado, pero yo creo que en el primer tiempo, 11 contra 11, el equipo a mí me estaba gustando bastante. ¿Y él ha vuelto a ser titular en el día de hoy y qué le parece su trabajo? Pues es una pena la tarjeta porque estaba muy bien y, sobre todo, para el tipo de partido que era, nosotros priorizábamos mucho tener jugadores que fueran capaces de incorporarse de segunda línea y él por zancada y por potencia lo puede hacer, pero con la tarjeta y la minifalta que le pitó nada más empezar el segundo tiempo, temí por lo peor y por eso fue el cambio, ¿no? Lucas, el equipo se sitúa con 20 puntos, décimo ahora mismo, ¿se puede empezar a mirar más arriba que hacia abajo? Yo miro ahora al Corcompa, que es el martes a las 10 de la noche. Sí, pero digo, si la pelea a partir de ahora es pensar en optimista y mirar hacia arriba, independientemente de que se trabaje el próximo partido, pero con 20 puntos a lo mejor ya se puede pensar en la permanencia o no. Entiendo tu pregunta porque, aparte, concuerdo bastante con la situación, pero a mí el fútbol en 30 años me ha enseñado que hay que ser optimista durante siete días, probablemente. O sea, que el horizonte del optimismo y el horizonte del pesimismo tiene siete días, no tiene más. Y en este caso, si hay copas, son tres. Pero eso sí entiendo que la gente puede pensar lo que quiera. Nosotros podemos ir partido a partido y nuestro horizonte está muy claro. Lucas, hasta ahora el equipo está jugando muy bien fuera de casa y la mayoría de puntos lo está consiguiendo fuera de casa. ¿Le preocupa el hecho de que en casa el equipo no termine de arrancar y de conseguir los puntos que se esperaba? La línea de los últimos partidos ha sido buena, ¿no? ¿Vale? Se ha ganado y se ha perdido. Pero los partidos que se han perdido, se han perdido jugando bien. Se ha perdido un partido con el Atlético de Madrid, que es un equipo al que es muy difícil ganar y que encima lo gana con dos penaltis. Que no digo sean o no sean, pero lo gana con dos penaltis. Y se ha perdido con el Sevilla en una jugada desgraciada en el último minuto del partido. Eso no nos da nada, pero sí que nos da la seguridad de que también podemos jugar bien en casa y que ese juego sea el que nos lleve a conseguir mejores resultados. Hola, mister. ¿Podría hacer una valoración del partido de Flanrico? Bueno, entonces el hecho de pensar en una tarjeta que no la entiendo mucho, pero creo que ha habido muchas tarjetas en un partido donde ha habido mucho ida y vuelta, mucho juego y poco contacto. Y creo que es un jugador que a nosotros nos da mucha clarividencia, pero no es el típico jugador que da clarividencia en el trabajo, sino que da clarividencia, trabajo y es muy importante para nosotros. De todas formas, el engranaje, una sola pieza, el análisis de una sola pieza no me gusta, pero estamos bastante contentos, porque además es un chico que ha tenido un calvario importante y que este verano estábamos, incluso yo creo que el diseño de la pretemporada estaba pensado para que él, Jez, Dadan y muchos jugadores que no habían participado, que no tenían minutos porque llevan con lesiones y tal, pues lo sacrificamos para tener más partidos y tal, pero estamos contentos, estamos contentos en el aspecto personal y en el aspecto futbolístico. Creo que es muy importante para el equipo. Gracias. 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 Gracias.